Música Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar Él lleno de aves el cielo y creó a todo animal Hola niños, ahora que ya terminaron La unidad de la creación Quisiera preguntarles ¿Qué es lo que más les gustó de todo lo que creó Dios? Hola, soy Matín D Lo que más les gustó de la creación Fue cuando Dios creó a los animales Chau Hola hermanos, soy Bri Lo que creó Dios Lo que me gustó más Los brujos Y lo que creó Las personas Adiós Hola mis hermanos, soy José Lo que más me gustó de la creación de Dios Fue los animales Hay que más Eh, la puta también Chao Hola, soy Kairos Y el que cuando me gustó fue los aboles Hola, soy Sandra A mí lo que todo me gusta de Diosito son los animales Hola, soy Mabastia Lo que acotó a la creación de Dios Y lo que me gustó a mi madre Y a mí Hola ¿Cómo te llamas? Adiós ¿Qué te gusta de lo que creó Dios? Ah, todo Todo ¿Y qué de todo te gusta? La lana La sana La sana La hernale El cielo Y creo a todo animal Eh, eh, Kairos No había nada en la tierra Con el cielo Y una La hernale La hernale La hernale La hernale Hola, soy Sofía. Lo que más me gustó que hizo Dios es la tierra, para caminar, hacer esas cosas. Y me gustan las flores, porque huelen ricas. Adiós, chao. Gracias por ver el video.